¡Suscríbete al canal! En pantalla es Déjà Vu Déjà Vu, se llama Déjà Vu La pronunciación exacta porque ya se habla francés Y es Déjà Vu Y bueno, os voy a enseñar Lo que me venía con Este pad, primero la figura Vale, primero la figurita Que es esta de aquí Esta es Déjà Vu Con las coletitas Ya tengo todos los ataques comprado Antes de empezar a hacer la aventura Pues me he metido en oleadas caos Y con 9000 Como tenía tantos descuentos de los afilos salados Pues He podido comprar con 9400 Todos los ataques sin problema Incluso me ha sobrado 357 monedas Luego está El espejo, el espejo mágico Que mira, se mueve así, cambia la cara Esto, cuando yo era pequeño me acuerdo que había pegatinas así Hubo una moda de que movías así Y cambiaba la cara Bueno, malo, bueno, malo O medio, mira Se puede quedar en medio Ahí, ahí Este es el DLC Que lo colocas en el portal Y ya tenemos Empezamos la aventura Bueno, mientras veis el vídeo También nos viene El Toki este Una máscara Vale Es de ataque Ya lo he probado Es de ataque Y un cohete cabra Cohete cabra Que también es de ataque Aunque me ha gustado más la máscara Atacando Claro que seas suficientemente valiente Como para entrar en el espejo Y enfrentarte a mí Sí, tanto que sí Es más Vamos a usar ¿Quieres viajar? Queremos viajar Vamos a empezar Y tanto que vamos a viajar Cuatro estrellas Capítulo 22 Nos pone Para que veáis Ahí ya os dije que había Cuatro DLCs Este es el capítulo 22 Espejo del Misterio Y como veis Tenemos a dos villanos Que capturar Por eso he empezado por este En el próximo vídeo que haga Ya veréis el siguiente DLC A la venta Solamente hay dos de momento Que es el Espejo del Misterio Y luego está Neymar Express En Neymar Express Que ya lo veréis Dentro de dos días Así Y bueno Me ha preocupado De subir un poquito Un poquito Mucho A Déjà Vu Para tener todos los ataques Directamente Aún me queda Subir 12 niveles Tengo muy malas noticias Parece que las oscuras fuerzas De ofensiva Mabu Quieren atacar Este apacible pueblo troll Por supuesto Me ofrecería Defenderlos yo solo Pero ya sabes No soy egocéntrico Y odio la violencia ¿Qué le pasa a este caos? Me da miedo Uy A ver que nos ¿Qué quiere este tío? Tiene una misión Misión descubierta Pecados Ay mi pobre pececillo Odio gritar Pero debo asustarlo Y hacer que abandone este lago Pobre pececillo Dice Pues si te puede comer de un bocado Si Matlobs estuviera aquí Asustaría al pececillo por mí Matlobs Que precisamente es uno de los villanos Que podemos capturar En esta pantalla Ahí veo Cosas nueces Para plantar Vamos a mirar bien Antes de bajar No habrá nada Efectivamente no había nada Como veis Se hace Se hace copias a sí misma Y cuando tiene mejorado Pues bueno Pues Puedes mejorar también Tu otro yo Este peta dos veces Como podéis ver Cuando termina Va a desaparecer Aquí nada Tampoco Venga pues va Vamos a seguir a Glances Hola Glances Pues he empezado Simplemente empezado No hay que atacar No hay que atacar Hola hermano troll Tu amigote Y tú Estáis aquí Por lo del encuentro pacífico Lo dicho En este mundo Los trolls Son alegres Y pacíficos Y los Mabu Temibles invasores ¿Qué te parece? El espejo mola un montón Bueno también mola El otro El del espejo Cuando lo veáis El siguiente El de Nightmare Stress Os gustará un montón Como ya digo Empezar por este Porque había más villanos De los que me quedan En los carteles De Se Busca Habían dos villanos Y en el otro Solamente hay uno De los que tengo Que liquidar En el cartel ¿Vale? Una vez que tenga El cartel liquidado Con sus misiones Realizadas Pues enseñaré Enseñaré El cartel De nuevo ¿Vale? Aunque nos quedan Ya sabéis Los de Elemento Desconocido No salen Uy Sí Este sitio Y la diversión ¿Dónde está? La otra misión Es más Aquí se capturan Estos personajes Y encima Sus misiones Están en esta misma pantalla Por lo que vemos No quiero cortarle el rollo Pero hay trabajo que hacer Quizás si viniera un chompi Para darle un buen mordisco Se despertaría ¿Mariposa se llama este? Qué feo Troll Bueno, bueno, bueno A ver Aquí hay una granja Semillas Ahí hay algo Que me voy a tirar encima Y todo Tesoro legendario Encontrado ¡Bum! Molino legendario Qué chulo Bueno, el dinero Ya no me hace falta Ya tengo todos los ataques Comprados Solamente me falta Subir niveles Para poder hacer El análisis de la figura Los análisis de la figura Hay que hacerlo siempre Cuando esté el personaje Al máximo Para que sus habilidades Estén A sus habilidades Y sus estadísticas Estén a tope Y así poder analizar Adecuadamente Cosa que mucha gente No lo hace No lo hace Se enseña en la figura Y se quedan tan contentos Por suerte En este canal Podréis ver Más que Bueno Más que la mayoría De habla hispana Como siempre Y bueno Suelo ofrecer más Suelo ofrecer más Me suelo gastar dinero En este juego Y aparte me gusta Tengo una colección Bastante grande Y como ya pongo En descripción Bienvenidos al mejor Canal de habla hispana Español Porque no creo Que vayáis a encontrar Muchos con Una colección Tan grande Como la mía Que os enseñen Tantas cosas Y lo haga Rápidamente Como lo hago yo Dentro De lo que cabe Subo los vídeos Rápidamente Ya hemos visto El final del juego Ahora ya toca los DLC Precisamente Deja los DLC Para después de pasar En modo historia Porque Así podíamos encontrar La gema de alma De este personaje Y del próximo DLC También del otro personaje También La gema de alma Hay que encontrarla Para poder utilizar ¿Y de qué sirve Plantar estas Estas plantas? No entiendo esto Vale Encontra una Lo de las semillas Aún estoy alucinado Pero me la voy a llevar Para algo servirá A ver por aquí No parece que haya Nada más Hola Aquí hay una casita Que vamos a entrar Una calle Una batalla Una batalla de cartas Vamos a darle Rápidamente Bien, bien Uy, tanto que sí Hace tiempo que no lo hago Va A ver Quien vamos a cambiar Quien vamos a cambiar Peeperjack Vamos a cambiar Ah, no, no Espera Tres Entreno para que El rayo ese Nueve vida Tres de ataque Vamos a cambiar este Por este Que no me acuerdo Ahora para qué servía Pero lo vamos a hacer Igual Y ahora Empezamos Uy, catorce de vida Crankenstein Crankenstein Eh Un cuatro Tres Este te ha chupado Si le meto Este Lo mato Y no me mata He empezado con buenas cartas Yo, eh O fichas Digamos fichas Lo mato y no me mata Y encima le quito cuatro Ahí, cuatro Muerto Así en la ronda Le quitaré siete ya Uh Está dolido Pues nada Tendremos que utilizar Al Wotgun Que le bombardee con fuego Le quitaremos dos Y nos mataremos Mutuamente arriba Le quitaré seis En vez de siete No pasa nada No pasa nada Ahora nos matamos Boom Dos Y cinco Smoke Scream Smoke Scream Esto es trabajo para Chaos Lo voy a OBGEar Qué fuerte ese Cuatro, cuatro OVEGEAR Ataque Supremo Y le quitamos los otros cinco Y aquí se acaba ya la partida Muerto Dos Y tres Has derrotado a Fresa Uy, qué nombres Me dan más miedo Cuando Cuando los Los malos van de buenos Dan mucho más miedo Me encajo bien Tío La cosa no va de perder O ganar Sino de compartir ¿Verdad? Así que deberías Darme otra oportunidad Yo lo que quiero Una cuestión de tiempo Vórtice Temporal Al vórtice Si le disparo Su ataque especial Se hace Se convierte en un agujero negro En cuanto nos ataquen Pues ya lo veremos Un poquito en acción A Déjà Vu Ahora mismo La verdad Me están haciendo un paseo Qué feo el sombrero ¿Poner el sombrero o no? Vámonos rápido Por aquí ya no parece Que haya nada más Por aquí no hay nada más Por aquí otra casa Que se puede entrar Una piedra Las piedras Las pueden coger Los Skylanders Si no mal Me equivoco Que es lo que voy a ir A buscar Un Geant A ver Vamos a probar Las piedras Lo podían coger Los Geants Cuidado con la corteza Tré Rex No Pues de momento No me deja Había que probarlo Que no se nos pase nada Volvemos con Déjà Vu Que es el personaje Nuevo Y es el personaje De este DLC Aunque Nos obligaran a usar Otros personajes Como siempre En todos los capítulos Hay que saltar Por arriba Por los techos Para llegar A ese descuento Bueno Un pequeño puzzle Donde encontramos La siguiente Máscara O máscara O aparato troll No se puede saltar No se puede saltar Aquí No Si se puede Si Se tiene que poder Pasar Para allá Para allá A ver si se puede reiniciar Ahora volvemos a entrar Se ha reiniciado No se Esto es vida Es vida Vórtice Voy a hacer un agujero negro Ahí Ahí va a perder Vida Y Le disparo al vórtice No tenía nada que hacer Pobre chompi Chompi derrotado Que bien Que bien Lo hemos encontrado Pues vamos a capturarlo Como no Trampa de vida Pobre chompi Uy 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 Está cantando Chompi capturado Está cantando Esa música Tenía Chompi Maze Pero bueno Hay que probarlo también Este Vamos a probarlo A ver Que dice En el momento bocado Lo típico Un chompi Y el otro botón Ah Saca milichompis Un ejército de milichompis ¿Qué es esto? Como mola Chompis A ver Pero aquí no hay nada más ¿No? Están tirando Pues muy bien Ya tenemos A esta criatura Que con ella Vamos a poder hacer El minijuego Que estaba aquí al lado Además Y la hemos encontrado Pues bueno Solamente hemos tenido Que fijarnos Cómo se hacen las cosas Para conseguirlo No ha tenido más secreto Que ese Perfecto ¿Dónde estaba Su minijuego? Allá arriba Tenemos que subir También Este que piden De la armonía De la armonía De la armonía Resulta que el cocinero Está usando Otra de las piezas De meca Como cacerola Para su guiso No creo que la vaya A soltar así Como así Colega ¿Que no? Ahora lo verás Como así ¿Dónde estaba su misión? Ahí está La misión del chompi Luego se evoluciona Evoluciona Que guapo A ver Ostras Un chompi Antigrao Y mis chompis Antigraos También Como mola Que juego más guapo Bueno Vamos a Me voy a plantar esto Primero Me lo voy a quitar Ya de encima Porque en principio No parece Me lo vayan a pedir Si veo que me lo pido Uy No me lo puedo quitar De encima ahora Pues nada Eso parece Que se rompe Ahí veo Allá abajo Si, si Porque allá abajo Hay mucha más Cosa Buenos días Buenos días A ver Que hay aquí A ver Uy Que no llega El techo ese Bueno Como hemos dicho Vamos a por el Uy Esto se rompe Voy a disparar Agujero negro No se puede entrar Bien Saphiro al lado Y con esto Ya tenemos 19 Saphiros al lado Ahí tenemos Ahí tenemos Un pedazo De descuento Ya para las habilidades Para el siguiente Personaje del DLC Me compraré Los ataques Aún más fácil Ya os digo Que con este Me ha sobrado Me ha sobrado Pasta A ver Que es esto Aquí Vamos a sacar Otro yo Nuestro Y vamos a romperlo Muy poco guay Eh Estás calentando eso ¿Qué haces? Mira colega Yo uso esta pieza Para todo Cocinar Hacer la colada Bañarme Si de verdad La quieres Tendrás que ofrecerme Un tesoro Algo Algo Bienvenido A nuestro Pagar 20 euros Si Porque no Ya que Tenemos dinero Entonces Trato hecho Que el espíritu De las piezas De meca Este siempre Contigo Si Pues nos lo llevamos Ya tenemos El tercero Vamos a cambiar La radio Por aquí Por aquí no parece Que haya nada más ¿Has encontrado Las piezas Que necesitamos Para reconstruir Las fuerzas Meca Pues claro que si Rayo de luna Me da miedo Los nombres Que le han puesto A estos trolls Que nos subimos En una Genial Ahora lleva A los trolls A las afueras De la ciudad Y lucha A su lado Pero te aviso Son unos guerreros Nefastos Ejército troll A el ataque ¿Con qué se dispara? Dios, Dios Nos atacan A el ataque Ahí tenemos Una puerta De vida Y sigue El mapa Sigue No tiene más botones Este ataque Tiene láser Verde Tiene que hacer Bueno, que bien Oh, un fling malo Es al revés Es el mundo al revés Esto Los trolls son buenos Y Qué fuerte Me parece Un fling malo Es hora De que sepáis Cuál es Mi lema Igualmente Será un bocaza Oh, Dios Tira bombas No veo No veo Mira, un pergamino Allá arriba A ver cómo se sube Ahí Se han destruido Los robots trolls Pues daremos la vuelta Ah, bueno Tengo por ahí Un ejército de trolls Venga Seguidme Vamos a masacrarlos A los malos O a los buenos Como sea Por aquí que hay La puerta de vida Vamos a ir primero A la puerta de vida Lógicamente Necesitamos un Threat Master Para ello De vida Y Como no Tenemos a nuestro Druida Batswack ¿Y de qué soy yo? ¿De chocolate? Venga va Los skylanders Los skylanders de vida Son más fuertes En esta zona Eh, chompies Toma, árbol abajo ¡Árbol va! ¡Ja, ja, ja! A ver ¿Ya está? Está chompado Sombrerita, sombrerita, sombrerita Un sombrerita Un repopurrí de fruta ¿Pero qué? Bueno, 15 de poder elemental está bien Pero 2 de velocidad Deja mucho que desear ¿Poner el sombrero? No Gracias No, gracias Pues seguimos La aventura La vamos a seguir con Deja Vu Lógicamente Que nos obliguen a A usar otros personajes No significa que no vayamos a ver a Deja Vu A nuestro nuevo personaje Ahora lo que voy a hacer Es quitar Del El portal de atrás Porque no puedo llevar más Uy ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Ahora va Bueno Pues vamos a A usar el La máscara Que ataque Que nos ayuda Con el ataque ¡Charloteo tiki! Y es verdad Va hablando Eso se destruye Pues Se destruye Vamos a meterle ahí Un bot En vez de los buenos Por aquí teníamos Eh Salda ahí Hay la máscara también Que nos ayuda Repartiendo estopa Quita más que yo La máscara Por donde estaba El pergamino Por aquí Que no se nos olvide Sobre todo Que encima Nos da experiencia También Supongo que nos vale El flim El flim bueno Claro está ¿Alguna vez has oído Hablar de las siete maravillas De Skylands? Pues seis de ellas Son Yo Y la otra es Es broma Todas son yo Todas son yo Muy bien Como no Una de las suyas El flim Que gracia me hace Los villanos Son más fuertes En esta zona Pero aquí hay Oh 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 Parece que hay un tesoro Ahí detrás Vamos a usar A Lopestar El ninja Ataque especial Adiós Boom Y el dinero Que lo coja De Javid Lógicamente Sí Acaba de pasar Cofre escondido Justo a tiempo Algunos me habéis preguntado ¿Para qué sirve Evolucionar los villanos? Bueno Simplemente sirve Para que duren más El tiempo De De utilización Del villano Vamos a usar Ahora que hablamos De él Vamos a usar A este peñajo Qué bueno Y es ¿Y por aquí qué hay? Me he caído Para abajo Vuelta al comienzo Venga Subíos ahí El tiki se ha acabado Vamos a usar el otro Que lo veáis también El del misil Wow Ahora veréis un misil Por la pantalla Ahí lo tenéis Venga va Chompis Está rico De los chompis Venga Venga Mini chompis Son unas pirañas Son unas pirañas Toma A mi si las roda Toma Dale a ese No me va a molar El misil Como veis Cuando tienes Un objeto Especial Toma Estaba el malo Aquí Madlobs Derrotado Madlobs Y este es Tecnología Bueno Tecnología Que es esta de aquí Y su misión Y su misión está Al principio De todo Habrá que volver Para atrás Rápido y corriendo Lo cual podemos usar Que sea rápido Podemos usar Al que había puesto Anteriormente No se puede tardar No se puede tardar un poco Tú ves haciendo tus cosas Tú ves haciendo tus cosas Madlobs capturado Madlobs capturado Ya tengo dos villanos más Y solamente me queda uno Ya en el cartel Sí Pues mira Tenía el doctor Frankenstein Tira bombas A saco De tres en tres Tenemos nueva carta Que es de Nueva Uy Deja un campo de minas Que pasada Buen personaje No tiene No tiene un tercer botón No Pues bueno Vamos a Cambiar de personaje Vamos a ir rápido Al principio Para hacer La misión Y para ello Vamos a usar al ninja El ninja es ágil Y rápido Y fuerte Porque este sí que Este verdaderamente Es bastante fuerte A ver si nos dejan volver Claro está Si no habrá que repetir La pantalla Desde El principio Para hacer su misión Lógicamente Si tiene misión La veréis Por el canal Como he hecho Con algunas otras Algunas otras Porque se me ocurrió Luego enseñarlas No por otra cosa Sí, sí Nos deja ahí Nos deja ahí No hay que repetirlo Ahí está Caos Perfecto Menos mal No le hagas daño Mavlobs Solo asústalo Para que se vaya Del lago Que criaturas Más fascinantes Bueno Gracias por tu ayuda Mavlobs Tengo algo especial Que creo que te va a gustar Pues no hay misión Un regalo De parte de Caos Vaya Vaya Evoluciona Maddos Evoluciona Uy Se acaba Se ha puesto espaldas Menuda Traca No veo mucho No veo mucho El cambio Ahora se ve más verde Uy Esto es Bastita Bastita Se ve más verde Pero Un poco más No tiene No tiene nada nuevo Un campo de minas Que humo Mola Pues bueno Esto se ha acabado Vamos a cambiar rápido Para ir más rápido Lógicamente Volvemos a la carga Vamos a seguir con la pantalla De momento Parece ser Que vamos Muy bien A ver Que aparezca Una puerta de magia Por ahí había un cofre Y por ahí Es raro Que no haya nada más Y ahí hay un agujero Ahora hay que comprobarla ¿Perséfone? ¿Qué es eso? ¿Un Skylander? Persefone mala No puedo con ellos Los detesto Los odio a muerte Apresad a los Skylanders Super soldados magos Bueno Pues vamos a cambiar A Déjà Vu Que aquí hacen más Daño Los elementos magia Aparte quiero poner El espejito El espejito El espejito Quiero ponérselo detrás Que queda bastante chulo Con las dos alitas Esas No Quedarse Uy Y aquí no se puede subir Uah Me he caído A lo mejor puedo saltar Desde allí Aquí Que es lo que probaremos Ya ves Me los cargo Pero Con la bonificación De daño Me los cargo En un momento ¿Sí? Bueno va Traeme algo más fuerte Pues vamos allá Nivelazo Ya estamos a nivel 10 Nos queda la mitad De camino Como ya dije En este juego La mayoría de Personajes ahora Son femeninos De Skyland Curioso porque no lo hacían Anteriormente Han tenido que tener Quejas de De chicas A mi me parece Estupendo Me da igual Durante que el personaje Sea chulo Da igual Si es femenino Masculino O travestido Me da igual Exactamente igual Bueno Uy Ya ha cambiado un poquito La zona Ni idea Se ha quedado Diciendo ¿De repente se ha hecho La ley del silencio? Pues os daré La ley del estruendo Como el que hacen Mis bombas Al explotar Que Por si no os acordáis Es Fatalidad Fatalidad Bueno bueno Vamos a ver El primero que tenemos Aquí abajo Rayo luna Vale o sea Este botón Áreas de seguridad Vale Estas son las áreas de seguridad Por ahí hay algo más A mi no me venden la moto Efectivamente Tenemos Una zona De agua Que Vamos a tener que Cambiar el personaje Lógicamente Tenemos que llevar Un Trapmaster Solamente podemos abrir la puerta Con los grandes Brillo estelar Combate estelar Brillo estelar Combate estelar Necesitas Necesitas un trapmaster Del elemento Agua para abrir Esta puerta Y de que soy De crustáceo Bueno si Soy crustáceo Soy un Esponja Uy Ostras Esto es más grande De lo que parecía Esto me hace daño ¿En serio? Bueno Solamente tenemos que fijarnos En las bolas Para saber por donde va el camino Más o menos Ostras ¿Ya está? Yo que me iba a poner En forma Allá Suprema Cache la mar Bueno Pues Seguimos Con Deja V Como ya tenemos La puerta abierta Cogemos La poca experiencia Que nos han dado Esos chompis Pequeñitos Que habían ahí alrededor Abrete Abrete Sombrero 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 Uy Que sombrero Son más feos Esta expansión Por favor A ver 10 de poder Elementar 5 armaduras No está mal Término medio Digamos De como sombrero No Como si nos íbamos A poner ese sombrero Por otra parte Puede que haya Más camino Por aquí De lo que parece Y para comprobarlo Somente que tirase Bueno Por este lado no Eh Si 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 No hay que tirarse Pero tenemos Una plataforma Aquí al lado Buah Ya vuelvo a tener 5.000 Como veis En este juego Todo el mundo dice Lo de glitch Del dinero infinito En este juego No es SWAT En este juego No hace falta Realmente Teníamos Hemos empezado La partida Con 3.000 y pico Y ya llevamos 6.000 de dinero Lo que es Y además Haciendo dos desafíos De caos No solamente conseguimos Un puñado de dinero Sino que también Vamos a conseguir Un puñado de experiencia Ay no 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 Vamos al revés Ya me había sacado bien Bueno Seguimos Un puñado de experiencia Según las oleadas Las oleadas que hagas No es muy rápido Andando por eso Por aquí hay algo Que lo voy a comprobar No puede ser Dinero solo O si puede ser No sería la primera vez Pues si es dinero solo Tiempo de espera Y por ahí Había algo también Vamos a volver Para atrás Que he visto Una plataforma Oculta Desde la Desde esta misma Plataforma Que puede ser Hecha a propósito Para ello No pero esta plataforma Está más arriba todavía No está aquí Y no podemos volver Más arriba Nada Nada Era el camino Vamos a seguir Me hago una copia A mí Sin rival Sin rival Eh Eh No tengo mala de esto Oh Malao Ostras Ostras O no Ala Hay un camino Hay un cofre De villano Que solamente podemos abrir Con villanos Y más pasta Madre mía Mamma mía Seguro que Hay más aquí Vamos a comprobarlo Están cayendo bombas Por este lado No 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 sé Qué tal Soldado Tiene este Yuhu Oh Mira el espejo Qué guapo Qué cosa más guapa Malibón Malibón Se llama Qué fuerte Jajaja Hola Skylander Soy yo Malibón Malibón El peor El peor De los destinos Jajajaja El riso de malvado Uy Vengo en mal momento Perdón Tengo que decirte algo Colega Va por rapidito Tus hazañas Han inspirado a los trolls Para cancelar el acuerdo de paz Y atacar el castillo de Malibón Lo único es que Necesitamos ayuda para vencer a las fuerzas Mabu Eh A lo mejor puedes usar esta arma voladora Qué bueno Tenemos que luchar juntos colega Muy bien Ahora Acaba con los malvados Mabu y sus malvados No, no, no Estos son míos Armas y con cualquier cosa malvada que veas Vamos A ver Vale, vale El cañón primero Estupendo Buen trabajo Vamos a ayudar ahí a los magos Si no No es de joder a las palancas Me atacan los castores ¿Qué ha pasado aquí? No quiero que esto sirva de precedente Pero Ah, que se me ha acabado Se me ha acabado el nivel de villano Venga va Cesta, cesta A todos, a todos A Flint malvado Al bueno Al malo Sigue disparando Sigue disparando男 Va por los malos Uuuhuuhuuuhu Normalmente estoy en contra De la violencia Normalmente Nos estamos en guerra Habéis quedado sin cañón Perfecto Como aparezca flima ahora Luz r briefly Me toqué la maribela No me fastidies Ahí hay uno escondido Míralo a Flynn Hechizar, toma Le he metido ahí el especial Lo estaba reservando para Flynn Cuidado abajo Cuidado No No Espejo, afro y espárragos Siete años de mala suerte para mí Madre mía Menuda batalla Has salvado el pueblo Y nos has librado de ese malevón Malevón Ahora tengo dudas Si lo hemos completado a 100% o no Estuve pasando un buen rato con el señor Chaos Es mucho más agradable Estar con él Ahora que no intenta cometer crímenes Ni dominar el mundo ¿Sabes? Podría quedarme aquí Para siempre Tú siempre has sido un buen hachón El Glancen Menos en el No quiero volver En el En el ¿Cuál era? En el no sé No era en Sí, era el Swag Force Que te vuelves malo Toda la zona No queda una zona Y un cofre de tesoro Era la plataforma aquella que hemos visto Y casi completa Le caché la más Tiempo para que superar 8 minutos Lógicamente Hemos hecho un 25 Y se puede hacer rápidamente Sin tener que hacer las misiones Pues nada chicos Espero que os haya gustado No olvidéis comentar y darle like Si así lo creéis Ahora buscaré la zona que me faltaba Yo la enseñaré Un pequeño clip Y El próximo vídeo Ya es el siguiente DLC Que es el Nightmare Express Espero que también os guste En un par de días Lo tendréis por el canal También Que dé tiempo de que veáis este Y que lo conozcáis Para subir el otro Y aparte Tengo que subir otros juegos Y nos vemos en siguientes vídeos A ver A ver dónde nos llevan Primero A la academia Digo yo Pues sí Estamos en la academia Hemos vuelto Ahora como se ve ahí En el espejo Por eso digo que hay 4 DLCs Porque Al lado de esta puerta Como podéis apreciar Sale El objeto El especial que hemos usado Que es el espejo ¿Vale? Y hay otra columna ahí Y dos columnas más aquí Es decir Son 4 DLCs Que habrá Hay dos a la venta El siguiente Lo veremos en el siguiente vídeo De Skylander Y como ya digo Si os ha gustado No olviden comentar Y darle like Y nos vemos en los siguientes vídeos Ahora sí Hasta luego Deu Bueno y como dije A final del vídeo De este DLC Nos faltó Una zona Y un cofre Por encontrar Aquí donde luchamos Contra El hada mala ¿Vale? Cuando luchamos Contra el hada mala Nos dicen De coger La bomba ¿Vale? Antes de coger La bomba Si nos fijamos Aquí abajo Y nos tiramos Encontramos la zona Ya están todas las zonas Encontradas Y el último cofre Con lo que ganamos Ya tres estrellas Solamente nos faltaría La estrella de velocidad De contrarreloj Que es la que nos ponen A pasarnos el juego Nos ponen una cuarta estrella Por capítulo ¿Vale? Pero con esto ya sería El capítulo Encontrado Zonas y tesoros Encontrado Al cien por cien ¿Eh? Y nada chicos Espero que os haya gustado Que os sirvan Que sirva de ayuda Este gameplay Y nada Que os gusten Los personajes Sobre todo Muchos personajes Que van a ver Muchas sorpresitas Y nos vemos En siguientes vídeos Ahora si Hasta luego Deu